¿Sigue con eso por cerca? Sí Sigue con eso por cerca Bueno, ya dale ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! Se lo admitía ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¿Y por qué le marcó dos al tiro? ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Eso! ¿Cómo se arranca? ¡Buenas! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Ve! ¡Vamos! 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 ¡Viva Víctor! ¡Viva Víctor! ¡Eso! ¡Vamos Chicoce! ¡Eso! ¡Vamos Víctor! Se lo paseó y recién le ponen uno Y se lo paseó Se lo está paseando y le marca uno Se lo paseó y le ponen uno ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Eso! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Víctor! 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 ¡Vamos Víctor! 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 La vendió Son detalles notiv sabrosos Son de alarma Son de alarma Son calia ¡Gracias! 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 ¡Ladrones de mierda, güey! ¡Bravo, Victor! ¡Vamos, Victor, se pone! ¡Vamos, Victor! ¡Vamos, Victor! ¡Vamos, Victor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Victor! ¡Vamos, Victor! Alberto Tomón, presidente do CAI, Clube André de Cupiranga, Javier Sepulvera, da Uagor Chile, Juan Corales, da Uagor Argentina, Luiz Pérez, da Uagor Uruguay, ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!